Tal vez estás tratando de comunicarte con tus semejantes y te das cuenta que existe esta barrera, que simplemente tratas tú de comunicar algo y esta persona no le presta atención o está con otro tipo de pensamientos y aparte tus mensajes no llegan. Entonces lo que subyace a eso, a ese síntoma, es que no está habiendo empatía ni conexión emocional con esta persona. Entonces es muy importante que hagas un ejercicio de empatía, de ponerte en los zapatos de esta persona. No te estoy diciendo que sobrepienses o que asumas prejuicios, pero simplemente ponte a pensar cómo es que esta persona se comunica, qué cosas son las que realmente le importan, si esos valores que esta persona tiene son similares a los tuyos y a lo mejor darte cuenta que no es una comunicación que debería existir, ya es un gran avance. Pero suponiendo que es un hijo o que es tu pareja o que es alguien que aprecias y a la que no has sabido comunicarte, sí puedes hacer este ejercicio de empatía o incluso sentarte con esta persona y preguntarle qué cosas realmente son las que les interesan. Y una vez que hagas este ejercicio de empatía, pensar en que el mensaje que tú quieres comunicar se puede hacer con palabras más simples, con más autenticidad. Si realmente eres una persona que está enojada, comunicarlo claramente que estás enojado. Comunicar bien tus emociones con mucha claridad puede ayudar a hacer esta conexión emocional que eventualmente haga que la persona se interese. Entonces no se trata de usar muy pocas palabras y parecer telegrama, sino más bien que lo que tú quieres comunicar sea realmente lo que hay dentro de ti, realmente que sea auténtico, que no tenga dobles agendas. Una vez que tú hagas una comunicación así de clara y que la hagas utilizando mensajes y una conexión emocional con la otra persona, te aseguro que va a mejorar muchísimo tu comunicación con ellos.